Por favor, a todos los que tengan máquina o volteo, échenos la mano. Se cayó una barda aquí en Sanjillas y solamente hay dos máquinas y probablemente los niños todavía estén vivos, pero no podemos. Aunque es mucha gente, es demasiado escombro que sacarle. Hugo, échanos la mano con tu... Con tu máquina, don Pedro, don Alfredo Flores, es cuando más los necesitamos, de verdad. Faltan volteos para sacar la tierra, para sacar el escombro. Solamente está aquí una, por favor, que nos puede echar la mano. Ahorita es cuando más los necesitamos. Hay toda una familia atrapada, se les cayó su casa, se les cayó la barda. Y aunque hay mucha gente, está muy pesado quitar el escombro. Una mano de chango, sí se podría, un volteo para sacar todo el escombro. Vean cómo está, está en un lugar que es peligroso. Por favor, Calillas, don Alfredo, don Pedro, todos los que tienen materiales, échenos la mano con sus máquinas. Los necesitamos de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!